Para la competencia, ponte los patines para que me alcance Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver DJ Juan Salcedo Si tu novio te deja sola, dime yo paso a buscarte Solo me pasarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dime yo paso a buscarte Solo me pasarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Profusión Un culito así no se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo, te lo tengo en layaway Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher, pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina, pero en la cama se hacha grey Sumando y bebiendo grey Lo siento por Casper, pero Jaylo se va con Drake Te llevo pa' New York un fin de semana Un polvo antes de acostarte, otro por la mañana Hay un chorrebojo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato, viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Conmigo son de wax, los arrebato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Llegale, siempre sabe cuándo y dónde es Se trajo otras amigas que tienen novio también Cada que toco PR, ella suelta su gas y cae donde papi Cuando me extrañe, quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín Con él siempre pierde conmigo win Te piensas tú al día bien nasty Miles de mujeres, miles en botellas, no es chimba si te unes a saque Dile la verdad al bobo ese que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu bebo, avísale Que este fin de semana la pasas con todo tu pan y no con él Yo no juego, avísale Que encontraste reemplazo y que esperes pa' un rato La baby no amarra fuego Bro Lleva mirándome toda la noche Fushion Y yo que soy un mujeriego no aguanto más Más, más Bro Fushion Ay mami Si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Pero Fushion Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una flor y a Cupido se la vacié No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Hoy yo no quiero comer regular Trágame un coach que me haga sentir espectacular Para celebrar Que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se me ve, hoy se sale Ser buena y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales Que yo me conozco tus males Como Héctor El Fadero Yo salgo pa' la calle con dos mis hijas normales Yeah Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor DJ Juan Salcedo Si antes yo era un hijo de puta No se me va mejor Ahora soy peor 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 Yo soy peor Soy un hijo de puta desde que nací Yeah, yeah, yeah Tu roca cabrón y tu no vives así Tu no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Le digo que sí Me voy a cambiar yo siempre he sido así Siga aquí Siga, sigo ProFusion Hoy me levanté Del lado izquierdo de la cama No quiero drama y por eso enrolo un feeling Si tu hay marihuana Par de miles me busqué O sea, ando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión En la nación americana Nací pa' ser mío No quiero fama Ya me acostumbré Ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré Ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré Ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré Ya me acostumbré A que haberme de esta puta de 3 en 3 Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me asentaba con GZ donde cabe el kilo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron Y nos pusimos a cantar El mundo a viajar La funda a llegar Ya no había que bregar Pero si tu quieres que te hables de droga con gusto menos yo te enseño Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados Porque por la sencilla razón De que me crié con los dueños Un día un pana mío Un par de millones de él me puso a contar Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y estaba lejos de toda Villa Terminal Pa' mí que eso fue una señal Iván Villalba Manager, creador Las putas a mí me lleven Los envidiosos a mí me lleven Háblame en las balas a ti te llueven Te llueve el dinero a mí me lleven Las putas a mí me lleven Los envidiosos a mí me lleven Háblame en las islas pa' la ti te lleven Pro Función, te explicas Si ya tú sabes quién soy yo El hombre que te rompió En todas las poses te dio Ahora no digas que no, no te hagas Baby, no te hagas Si ya tú sabes quién soy yo El hombre que te rompió En todas las poses te dio Ahora no digas que no, no te hagas Baby, no te hagas Mejor dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres Pide que se la eche adentro de lo mío Mejor dime que me extrañas Mejor dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres Me pones bella que escucha al mío Pa' ver lo que haga tú no me va a olvidar Ya esté sola y bellaca tú me va a pensar Baby, de él no te trates de enamorar Que ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar Yo sé que te extrañas como yo te lo daba Que todo lo que comprara era Gucho Prada Una vida cabrón estaba acostumbrada Ahora estás con ese bobo que no te da nada Tú vas a ser mía para siempre, yo te condené Tú extrañas a este bicho como Denis, se extraña el de René Como Yellow extraña el de Mark Los cuervos en la playa, los Phillies en Central Park Mejor dime que me extraña Que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres Pide que te la eche adentro y lo amplíe Mejor dime que me extraña Que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres Te pones bella que escuchas Bro, push on No quiero saber nada de mí Me dime que fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se me voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entrezaban a tú Te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada Y ando que enojando con el dinero No quiero interrupciones Te hace la prioridad Pasarte listas de opciones Estoy con la colombiana Que se va mañana y la cubana llega a París Llámate al ruso que baje los kilos de oro Que llega la tía de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, nada, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo si me acuerdo cómo lo hacíamos Como que la cama no mataba Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Y si me acuerdo cuando lo hacíamos Cuando no tienes la cama no No, 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 no Iván Villalba Trap it, trap it Manager, creador Duélale a quien le duela Trap it, trap it, trap it Trap it, trap it Bro Fusion Bro Fusion DJ Juan Salcedo Trap it Me meto la disco bajo el efecto de Adderal Feature Juan Salcedo Loco literal Mi hermano mira mi historial Trap it Mi puto son finas como el agua de mineral Trap it Si no tienes este tajículo te mando operar Trap it Me meto la disco bajo el efecto de Adderal Trap it Loco literal Mi hermano mira mi historial Pastillas de dos colores Dime cuál quieres probar Trap it Me llevo a tu puta con un Adderal Trap it Como jodora la joda Con estas pastillas Soy como un graduado sin probar Trap it Me la convencí de darme asesorar Se arrodillé y no fue a porar Con su roto jugué vigar Le dije que la iba a llevar Venga no siente tu puta Ponga en un collar Que ya me quiere desgollar Paso en misona Y si cruza la moto a guayar Unión pa' que vivan sin droga Entre ellos muelas todas Que soy un adicto Flow gordito Con la soda Como pastor a la moda Como fashionista a la moda Como jodora la joda Con estas pastillas Soy como un graduado sin ser Que tiene los ojos chinos por la nota Es que ya la bota No juega a pelota Es que es una chopper Con narcota Muy claderal Es compacto y se bota Adderal Me meto la disco Bajo el efecto de Adderal Adderal Loco literal Mi hermano mira mi historial Pastillas de estos colores Dime cual quieres probar Adderal Me llevo a tu puta con un Adderal Trap it Trap it Como jodora la joda Con estas pastillas Soy como un graduado sin toga Trap it Como jodora la joda Con estas pastillas Soy como un graduado sin toga Pro Fusion Dime cualita O sea Te amo Dime cualita En este infierno Un ángel pasar Que iluminaba mi camino En medio de la oscuridad Y le dije hola Me vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita toda Quiero comerte completita sola He dormido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce ¿Y ahora qué? Te tengo espalda tú mirándome a la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce Yo te saboreé Uh, qué rico fue Te pasaré la vida buscándote Para darte otra vez a sola Me hace pecar lo bien que te ve La presidencia yo reservé Para revivir el momento bebiendo y fumando Pa' mí me gusta porque ella lo enrola Pa' mí me gusta porque ella lo enrola O sea, donde llega es la que controla O quiero una pistola pa' cualquiera que invente A la gente del amor le gusta lo diferente Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce Eh, 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 vamos a hacerlo otra vez Oh, ma Yo no soy un diablo pero te doy calor Se pasa gastando dinero y ya trabaja en el mall En el mall Es una viola y ya no siente temor Solo sale cuando se esconde el sol El senso es el consuelo para el desamor No te amas y dice que así es mejor Ya amo como amo me pítola Venimos yo en botella y le dije Hola, baby caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce El día que yo falte Espero no sea muy tarde Pro Fusion Y tú me tienes cayendo en el ayer Lo que pensaba que te tenía No sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios Preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dices nada Tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Viendo en este infierno diablita pensando en ti Baby, ese todito me tienes cayendo en el ayer Lo que pensaba que te tenía No sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios Preguntándole cuándo te vuelva a ver Baby, tú me tienes loco Enviseado, desquiseado Detrás del culo tuyo que me tienes juzgado Me tienes peroneando Dime, baby, ¿qué hago? Tú quieres operarte Pues la teta te pago Lo que tú me pides es lo que yo voy a hacer No veo la luz sin ti no hay amanecer Mami, tú me enviablas, me llevas la contraria A veces me la montas de forma innecesaria Y rompele este vicio que a mí me tiene enfermo A veces ni como, bebecita, ni duermo Pasan los días y parecen eternos No veo la hora en que se acaba este infierno El día que yo falte Espero no sea muy tarde Si tú no me quisiste en vida Cuando me muera no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Viviendo en este infierno y ahorita pensando en ti Baby, ese todito me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que te tenía no sé cómo yo te llegué a perder Me tiene hablando con Dios Me tiene hablando con Dios preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Viviendo en este infierno y ahorita pensando en ti Baby, ese todito me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que te tenía no sé cómo yo te llegué a perder Te llegué a perder Me tiene hablando con Dios preguntándole cuándo te vuelva a ver Oh, 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 oh Yeah